¿Por qué me inquietas? No despiertes en mí el deseo febril que me atormenta Si tú sabes que yo adorándote estoy Desesperadamente y no quiero alimentar Una vana ilusión y después fracasar ¿Por qué avivar las llamas de la hoguera Con falsas esperanzas nada más Si ha de llegar el día que me quieras Espero que esa entrega sea total No me mires así, así de ese modo ¿Por qué me inquietas? No despiertes en mí el deseo febril que me atormenta No prometas lo que no será ¿Por qué puede mi corazón sangrar? No me mires así, así de ese modo ¿Por qué me inquietas? No me mires así, así de ese modo No me mires así, así de ese modo Si tú sabes que yo adorándote estoy Desesperadamente Y no quiero alimentar una mala ilusión Y después fracasar ¿Por qué avivar las llamas de la hoguera Con falsas esperanzas nada más? Si ha de llegar el día que me atormenta Si ha de llegar el día que me quieras Que me atormenta No prometas lo que no será ¿Por qué puede mi corazón sangrar? No me mires así, así de ese modo Porque me inquietas Me inquietas Y que se vaya sin casa